Nos enlazamos con nuestro compañero Daniel Revilla. Ayer se registró un accidente en un restaurante localizado al sur de la ciudad donde un pequeño de cuatro años entró a este lugar donde incluso hay área infantil y cayó por un descuido, tropezó y cae. Y tras el golpe que sufre este pequeño comienza a convulsionar. De inmediato lo llevan a la clínica 1 del Seguro Social y esta madrugada se da una fatal noticia. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y pues bueno, como bien lo comentas, lo que debía ser una agradable tarde de familia en domingo pues lamentablemente se tornó totalmente trágico tras este accidente en donde un pequeño de cuatro años pues muere la mañana de este lunes luego de varias horas de agonía. El deceso fue reportado en punto de las 5 de la mañana. Esto luego de que los aparatos de monitoreo alertaran a los médicos sobre la ausencia de signos vitales en el cuerpo del pequeñito Gerardo Gael. De inmediato el equipo médico y también de enfermería le brindaron labores de reanimación para tratar de revivir a este pequeñito. Lamentablemente pese al esfuerzo, al cabo de varios minutos se decretó su fallecimiento. Es por ello que fue necesaria la presencia de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado los cuales se entrevistaron con la familia, los cuales pues a su vez señalaron que el pasado domingo cerca de las 3 de la tarde acudieron a un restaurante denominado Pollo Feliz ubicado al sur de la ciudad y fue Osmar, padre del fallecido, quien especificó a los agentes que al entrar a dicho establecimiento su hijo volcó en emociones y corrió hacia el área de juegos. Esto lo llevó a sufrir un tropiezo que provocó su caída golpeándose aparatosamente la cabeza. Luego de este aparatoso accidente el pequeñito pues comenzó a convulsionar. Fue una de las asistentes, una de las clientes, quien tomó su teléfono y llamó al 911 sin embargo el sistema de emergencias nunca dio respuesta y pues se ofrecieron a trasladarlo a bordo de un vehículo particular hasta la clínica 1 del INSS. Los médicos indicaron que a su llegada el pequeñito Gerardo Gael presentaba un paro cardiorespiratorio por ello le brindaron labores de reanimación y lograron devolverlo a la vida. Sin embargo su salud no fue próspera, se fue deteriorando poco a poco y terminó muriendo la mañana de este lunes. El cuerpo al no tener los detalles exactos del fallecimiento, las causas específicas el cuerpo fue levantado por un grupo de peritos en criminalística y trasladado al servicio médico forense donde durante el transcurso de este lunes le realizarán la necropsia para conocer la causa de este lamentable deceso. Seguiremos muy de cerca este caso lamentable en lo que ahora vive esta familia. Muchas gracias Daniel, muy buenas tardes. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes para todos.